¡No más feminicidios, no machismo, ya no hay violencia de género, ya no hay violencia de género! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Queremos ser libres! ¡Queremos andar en la calle sin miedo! ¡Señor, señora, no seas diferente, no matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no seas diferente, no matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no seas diferente, no matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No somos bien! ¡Vincie, gobierno, cuéntanos bien! ¡No las mujeres! ¡C.... Gracias por ver el video.